La inseguridad crece en la capital y en las comunidades porque ciudadanos afines al gobierno se sienten respaldados para cometer ilícitos, dijo el doctor autoconvocado y miembro de la coalición nacional José Armando Herrera. El tema de la inseguridad en los últimos cuatro meses ha repuntado, ¿verdad? ¿Y por qué ha repuntado? Sencillamente porque es enorme la cantidad de paramilitares orteguistas que están técnicamente armados, están bajo el manto de la impunidad y sencillamente protegidos por la policía. Obviamente que esto lo que te genera son asaltos, delincuencias, robos y sencillamente en la zona norte que es donde está más alejada la gente y menos la capacidad para poder vertir una noticia es donde queda más oculta. Y peor aún en la zona del Caribe y en la zona donde los colonos que están siendo facilitados por el régimen de turno están llegando a ser atrocidades como crímenes están robando, están usurpando definitivamente lo que nosotros tenemos aparte de la corrupción es definitivamente una especie de estado de terrorismo en donde se apaña y se promueve la delincuencia. El doctor Herrera describe cuál sería la salida a la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018. Yo creo que la salida es que todos los nicaragüenses nos unámonos alrededor de un proyecto de nación ese proyecto de nación se llama coalición nacional. Es obvio y es prudente que los nicaragüenses comencemos ya a formar un solo bloque de oposición para decirle al régimen uno, reformas electorales, pero no como han dio al dedo al dictador, sino reformas electorales para poder hacer unas elecciones claras, transparentes, competitivas, con observación nacional e internacional. ¿Eso qué es lo que nos va a generar? Nos va a generar una democracia con estado de derecho, independencia de poderes y todo lo que los nicaragüenses queremos para que no se siga dando en Nicaragua. Todo lo que hemos estado haciendo a través de un círculo vicioso de décadas atrás, mucho de peligro en Nicaragua cuando se coarta la libertad de expresión, cuando ustedes, o sea, prácticamente la hacen de héroes, poner Castalia a tu vida para que te venga un policía o un paramilitar a disparar. Y sin embargo, aquí está, chocho, honor y gloria a todo el periodismo y sobre todo a este canal de televisión que ha sido de los nicaragüenses y quiero y espero que siga siendo para los nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.